Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Buenas noches, bienvenidos a CLN, la batalla del siglo. Trabaja duro, eso sí. Yo no me oculto, para nada. Está bien, eso es bueno. Sí, muy bueno. Entonces lo acepta. Yo no lo tengo que aceptar, lo tengo que aceptar. ¡Oh! ¡Oh! No, pero... Se va triste. Pero escúcheme, yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que él tiene que hacer el mérito, ¿no? Yo le voy a decir algo. A mí no me gusta abogar por nadie porque cuando uno aboga siempre a uno le hacen caer mal. Mire, pero en esta ocasión... Pero en esta ocasión tengo que decirle que el señor Urruti es un buen chico. Repetuoso, serio. Y se le nota que la quiere mucho a Melanie. Así que en este caso podríamos aplicarla. Si la hace feliz a mi hija, me hace feliz a mí, ¿verdad? ¡Supuesto! Claro que sí. Si la hace feliz a mi hija, bueno, pues... Mi corazón está abierto también para él. ¡Bien! ¡Perfecto! Ok, mi querida señora, ahora sí le invitamos. ¡Bienvenida! Esto me siento, ¿no? Bienvenida, por favor. Voy a ir para una mesa. Tenemos algunas mamitas. Tenemos algunas mamitas. Gracias, Urrutia. Como que todavía no te aceptan, pero bueno. Vamos a felicitar porque esta noche se la vamos a dedicar en parte a las mamitas. Claro. Va a ser maravilloso. Pero ahora, mi querida Karim Barreiro, cuénteme usted qué es la punta de la lanza. Bueno, tenemos un programa súper lindo. No sé si vamos a presentar ahorita a las mamitas. Ah, sí, vamos a presentar a una mamita, por favor. Póngamela. Tú eres nuestro regalo del Día de la Madre y esperamos a todas las familias que estén juntos el día domingo para pasar un momento alegre. Te bendigo y te pido que Dios te bendiga y que todo te salga bien en tu trabajo y en todo de toda mañana. Hola, amiguitos. Buenas noches. Estoy muy contenta de poder decirte todo lo que te quiero, todo lo que significas para mí. Ya tú lo sabes. Quiero también darte las gracias por lo que tú sabes, que me estás ayudando, me estás... Estás conmigo, estás conmigo, como siempre. Besos, a morir, te amo, te quiero. Y te voy a decir algo, que aún conservo aquella tarjeta que me la hiciste en la escuela y me la llevaste para un Día de la Madre cuando tenía cinco años. Eso es un tesoro para mí. Te amo, mi amor, te quiero. Espero el domingo que estemos como siempre juntos. Qué lindo, qué lindo. ¿Usted pensaba que porque usted no es madre no merece un regalo? No. Yo considero que el Día de las Madres también es importante porque puedes aprovecharlo para expresar todo lo que sientes a tus hijos. Y tu mamá ha sido el vivo ejemplo del apoyo total, no solo en tu carrera, sino como persona. Siempre he estado apoyándote. Yo he tenido la suerte de tener mujeres admirables a mi lado, mi mamita, mi manita, como yo le digo a mi abuelita también, que me han dado el ejemplo y me han enseñado muchas cosas acerca de la vida. En todo caso, yo también quiero aprovechar para agradecerle a Dios por estas mujeres que me ha dado para que me cuiden. Soy un viejo. Pero todavía, todavía necesito que me cuiden por ahí. Soy un viejo. Pero bueno, a mi abuelita, que la amo con toda mi vida, decirle que es mi tesoro. Y a mi mamá, que, mira, te voy a decir una cosa. Yo sé que tú eres mamá y las personas que son mamás acá, como Fernanda, van a entender lo que les voy a decir. Y tal vez Fernanda, porque se encuentra en una situación muy parecida. Cuando yo era muchacho, cuando yo era niño, hace algunos años atrás, mi mamá decidió emigrar, irse a Estados Unidos. Generalmente tú ves a muchas mamás que cuando toman esta decisión muy difícil, dejan a sus hijos atrás. En el caso de mi mamá, agarró sus dos bultos, somos mi hermano y yo, y dijo, nos vamos. No nos dejó atrás. Entonces, perdón. Entonces, eso es un ejemplo muy grande de que una madre muchas veces hace esfuerzos sobre humanos para hacer felices a sus hijos. Entonces, quiero agradecerte esta noche, mamá. Porque uno ve en las películas de Disney, que a la familia no se las deja atrás, uno ve ese tipo de cosas, pero en la vida real muchas veces no es así. Gracias, mamá. Porque mi infancia no fue perfecta. Pero, pero tú la convertiste en una película de Disney. ¡Qué hermoso hijo que tiene! ¡Qué hermoso hijo que tiene, mi señora! Gracias por ser mi compañero. En serio. Estas calidades de personas que uno se encuentra en la vida son grandes bendiciones. Pero no solo su mamá se encargó de poder darle un mensaje. Nosotros tenemos aquí a las mamitas de todos. Por supuesto, esta noche va a ser una noche maravillosa. Las mamitas van a venir a visitar a los niños, a los niños de BLN. A los niños titanes y a los niños vengadores. Perdón, guerreros. Ok. Vamos. Vamos a irlas presentando. Ahorita vamos a presentar alguna. Sí, que entren por favor, que entren todas. Ok, que vengan. Principito, tengo que decirte que no puedo tomar la voz de todas, pero por ahí escuchaba que usted es la sensación de las mamás. La mami de Ricardo, bienvenida, buenas noches. La mami del chino, ya las voy identificando. La mami de Karen, igualita. La mami de Ángela. Se quedó dormido el papá del chino. La mami de Yimar, Viva Gota. La mami de Céfano. Oye, y mi mami, mami. La mami de Céfano. Y mi mami. Karin, te cuento que tenemos una sorpresa para ti también, porque, bueno, obviamente usted es mamá esta noche. Bueno, y esta noche quiero aprovechar. Sé que el Día de la Madre es el día domingo, pero quiero decirle a todas las mamitas en casa que ustedes se han encargado de ser el ejemplo y se han encargado de ser la mano que ha guiado a muchas personas, a muchos niños. Y esta noche, como podemos ver, muchos están acompañados de sus mamás. Quiero que sepan que el solo hecho de poder crear una vida, de poder también inculcarles esa vida, amor, cariño, decencia, respeto, las vuelve a ustedes mamitas de todo el Ecuador y del mundo entero los seres más importantes sobre la Tierra. Que vivan las mamitas, que viva la mujer en particular y que Dios las bendiga siempre a todas. Hoy tenemos un programa especial. Va a ver cómo son los chicos con sus mamás. Va a ser realmente increíble. Linda noche, mi querida Karin, y para usted más adelante sorpresas también. Muy bien, perfecto. Espero que se sientan bien. Ustedes van a ser la barra de los chicos para todo el programa que va dedicado para ustedes. Karin, hay una sorpresa para usted, mi querida compañera, porque hace un momento a mí me arrancaron unas lágrimas al ver yo a esas dos mujeres importantes en mi vida. Pero a continuación, mi querida producción, ¿verdad? Vamos a ver esto, que es maravilloso. ¡Uy, Dios mío! ¡Mija, preciosa! ¡Preciosa cada día! ¡Saté! ¡Cada día tres es más! ¡Mi madre hermosa! ¡Mira, gracias, mi amor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, venga para acá. Bueno, para mí eso definitivamente... Yo siempre diré y siempre he dicho de esas fechas que son importantes para mí. A ver, para mí son como para todos los días realmente. Para mí este día es como la excusa para decir lo que nunca dices. Hace muchos años, admito, cometí el error de alejarme de mi mamá demasiado. Y estos últimos años han sido los mejores de mi vida. He hecho lo que perdí la oportunidad de hacer antes. He tratado de llenar las expectativas de mi mamá como hija. He tratado de aprender a ser hija. Porque definitivamente en algún momento me dijeron uno aprende a entender a las madres cuando se convierte en madres. Aprende a ser hija cuando es madre. Aprende a ser madre cuando es abuela. Entonces comprobé eso cuando llegó mi hija. ¡Venga, Cacate! Comprobé eso cuando llegó mi hija a mi vida y entendí lo importante que es cuidar a cada una de nuestras madres. Lo importante que es valorarlas. Lo importante que es respetarlas. Lo importante que es apoyarlas. Sin quejarse. Porque algún día nosotros necesitamos de ser pañal y de ser bañados. Algún día nosotros necesitamos de ser alimentados. Algún día nosotros no trabajamos y no teníamos los ingresos que tenemos ahora. Y considero que todo el esfuerzo que yo hago es por mi familia y por mi madre. Definitivamente todo, absolutamente todo, lo hago por ellos. Aunque antes no lo valoraba, definitivamente mi madre es la que me hizo. La que hizo lo que yo soy, la que apoyó mi carrera, la que me iba a crecer, la que me aconsejó desde lejos y a las rudas, como dice ella, pero siempre estuvo ahí conmigo y trato de hacer ahora por ti lo que creo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Y sabes que te amo con toda mi vida. ¡Qué lindo! Bueno, las palabras muchas veces son innecesarias. La mamá de Karim sabe la calidad de hijita que tienen. Una mujer luchadora, una madre luchadora, una persona, una mujer que ha sabido llevar a su familia. Y déjame decirte algo. Es muy fácil para muchas personas hacer televisión, pero particularmente para las madres hacer televisión es una tarea muy difícil. Y es más, no hacer televisión, hacerlo bien. Porque tú te das el tiempo, tú eres feliz, te ama, veo como la disfrutas. Y yo sé que de esa manera ese balance, ese equilibrio en la vida, tú lo has logrado encontrar. Estoy muy orgulloso de pararme en un estudio contigo. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es la primera vez que me dicen eso. Es la primera vez que me valoran. Es la primera vez que se sienten orgullosos de tener más lado. Y este programa para mí es la primera vez en muchos sentimientos. Es la primera vez que tengo la oportunidad de poder demostrar lo que siempre quise. Que yo sé que lleva tiempo, que costó muchos años, que no se hace de la noche a la mañana y que se hace a base de esfuerzo. Y creo que esta carrera la he construido al lado de gentes maravillosas. Pero en serio, ninguna, ninguna, con tanto cariño como tú. Y con tantas enseñanzas como tú. Gracias, amigo. Feliz día a todas las mamitas bellas, hermosas que nos acompañan en este estudio. Realmente es un programa muy emotivo y bonito. Quédese con nosotros, compártalo. Compártalo y valore al ser maravilloso que le dio la vida, su madre. Bueno, y continuamos el programa, mi querida Karin. Qué felicidad, de verdad. Un programa muy bonito, muy emotivo. Y un aplauso, por favor, para estas mamitas hermosas que esta noche nos han venido a visitar. Vamos a compartir una noche mágica. Ahora sí. Ahora sí. Siéntense, por favor, todas las mamitas para que puedan disfrutar del programa. Vamos a acomodar por acá la calle y nos vamos contra el tiempo, pero con un contra el tiempo de mamá. Vamos a ponerlos a pego a los chicos con preguntas sobre toda su niñez y su crecimiento junto a su mamá. Eso está interesante. Vamos a ver este contra el tiempo de mamá. ¿Qué pasó, señor? Ahora, Melanie, pues la reina está primera ya. Oiga, este ha sido, este es la hoguera de los celos, ¿no? Es la hoguera de los celos. Todo el mundo está celotrina, tranquila. Melanie, ahora carga la corona. ¿Qué pasa, señor? Quieren derrotar al rey. ¿Quieren derrotar al rey y su rutia por allá? Ok. Karin, vamos a arrancar entonces contra el tiempo. Los chicos están en posiciones. Arrancamos. A la cuenta de cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Primera pregunta es... A ver, ¿cómo les decían sus mamás de chiquitos? Melita. Ya. Siga, todas, todos los cariñitos que les hacían, todos. Fer. Fer. Mechucha. Correcto. Siga, siga. ¿Cómo te decían de chiquito? Todo lo que te decían, vas diciendo poco a poco. Amorcito. Ya. ¿Te estás inventando? Fano. Ya, eso sí es verdad. Mamachita. Ya. Porque eras como la monachita. Chola. Ya. Muy bien, correcto. Cuchicuchi. Uy, es verdad, señor, eso es verdad. Cuchicuchi. Pues mentira. Mi chino, mi chino, me decían. ¿Qué es? Pamelita. Eres el diablo. Ah, es verdad, es verdad. Te decían mi rey. En serio. Mijita. Ya. Mi cielo. Ok. Cuchita, linda. Muy bien. Cariñito. Ya no tengo máscara. Ya no tengo máscara. Para la próxima, por favor, usar los lentes protectores, señor Douglas. Falta el grito. Qué horror. A ver. Vamos, prepárense para la siguiente pregunta. ¿Qué es? Los, los cañonazos, pero no bailables. Si no, las frases que te dice tu mamá cuando te reta. Ahora. Donde, donde te caigas, te doy encima. Yo digo eso, yo digo eso. El día que yo no esté en esta casa, les voy a hacer falta. Verdad. Es típica. Oye, el día que yo me muera, lo único que vas a tener es a tu hermana. Oye, todas están cortadas por la misma tía. Ahórrate esas lágrimas por el día que yo me muera. Ahora te saco. ¿Qué? ¿Qué? Regrese. Regrese. Ahora te saco. Mientras vive en mi casa se hacen las reglas que yo diga. Uy. Me entristese cosas tatuajes, Guillermín. A mí me lo dieron también. Mientras vivas en mi casa se hace lo que yo digo. Ya dijo, ya dijo. Eh, eh, no. Espérate. No, no, no. Dile a tu papá. Sí, 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 sí. Espera, síganlo más cariño. Chiquino de M. Siga, chino, siga. Chino. Chino. Más de acá. Más de acá. Más de acá. Ay, chino. A ver, chino. Chino, puede hablar en mandarín también si quiere, no hay problema. A ver, ¿dónde está la mamita el chino? Permiso. A ver, me voy a robar este asiento un momento. ¿Cómo era? Venga, vengase más para acá, vengase más. ¿Cómo era el chino, ah? ¿Cómo era el chino? ¿Cuál era la travesura que más le gustaba hacer? No, parece mentira, pero bien tranquilito, bien tranquilito. ¿Siempre le gustó bailar? Me cuento que más o menos, más o menos. Pero en realidad entonces, digamos usted una frase clásica que siempre le decía al señor Javier Chang. ¿Ahora? ¿Cuál es el filo del mesón de Ecuador porque se puede ver y pum, se me quiebra? Ah, o sea que era travieso, le gustaba andar en la cocina. Ay, mira tú, chino. Oiga, Karim, ¿cocina el chino ahora o no cocina? El varón también hace de todo. Pues cocina la... Pero tú no. Nadie le ha dicho lo contrario. Tú solo entrabas a hacer travesuras que es diferente. No es que entrabas a ayudar, seguramente, ¿verdad, señora? No entraba a ayudar sino a hacer travesuras. Era traviesísimo, traviesísimo el chino. Travieso. Ok, oiga, la primera novia ¿qué edad la tuvo? Que se enteró usted, claro. Que yo me enteré, a ver, 16 años. Ah, no, entonces ya se habían como unas viejas. Yo, yo tuve mi primera novia, yo tuve mi primera novia a los 21. No, son todas las mentiras. Ok, perfecto. No nos pongas a calcular. A ver. Seguimos. ¿Cuántas veces has sido castigado en la vida? No van a dar con eso. Tiene un número. Los colores, los colores con los que más te decía tu mamá. Mejor, sí, ya es. Los colores con los que más te decía tu mamá. Rojo. No mientas, sí, es verdad. Amarillo. Se creían pato. Negro, negro. Ay, pobrecita de mí. A mí me decía negro porque me ensuciaba, pero bueno, blanco. Celeste. Celeste, ay, el principito. Ay, como varón. Amarillo. Ya dijeron. Vamos, gemelés, queremos azul. Azul. Y... Ah, me olvidé, ah, café. Café, ya. Verde, verde. Verde, ya dijeron. Ya dijeron, rosado, rosado. Me dijeron. Fucsia. Ya, pero no creo que te decían de fucsia. Lila, lila, lila. Ya. Me vestía con zapatos de charolina y vestidos así de flores. Flores. Face. Flores, florido, colorido. De color. Dale, no. Dale. ¡Furro, no! ¿Cómo? Ya está, ya está. Ah, ya no está, no está, no está. Póngase aquí. Oiga, oiga, no. Dele de nuevo. Está bien. Está bien. ya, ya. Vamos. Prepárense para la siguiente. Yo quiero, yo quiero hablar con la mamá Angelita. Aprovechando que está ahí Angelita, ya. Vamos a ver. Señora, ¿cuántas veces descubrió que se le escapó a Ángela de la casa? Uy. A ver. ¿Cuántas veces? Ya quiere látela, no importa. Se ríe nomás. Aunque parezca mentira, una vez. No le creas. Solo una vez. Y le dio durísimo. Te te dieron la de madre y santo. Una vez se enteró, porque de ahí el resto ni se ha enterado. Oh my God. Oiga, señora, usted sí conoce a la mamá de China. Sí. Que la se le iba a presentar, pero qué bueno. Ya, ya, ya se van. ¿Tú nunca te escapaste de la casa? No. Oiga. Yo no me escapaba. Yo recuerdo, yo me escapé de la casa una vez, pero me trepé en una buseta a darme la vuelta entera y yo cuando me canseé a dar vueltas en bus, regresé a mi casa. Ven para acá, por mentiras. Ven, ven. Para andar, échale a los mentirosos. Fernanda, nunca te deja de pasear. No nos mientas, dínos cuántas veces te escapaste. Nunca, jamás. Me daban permiso. Mentira. Vamos a ver si es verdad. Póngalo. Hola hijita, quiero saludarte por el día de la madre. Quiero decirte que eres una excelente madre, una excelente hija. Que te extrañamos, te amamos. Siga así con la Sofi, porque está cada día más rica, cada día más linda. La estás criando súper bien. Te amo, te amo, te amo. Para mí quiero decirte que te extrañamos. Hoy estoy celebrando mi cumpleaños con mi familia y me hacen falta ustedes dos. Mucho. Las amo con mi corazón y me encantaría que estuviesen acá. Te amo hija, te amo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Felicidades de la madre! Hola mami, te amo mucho. Te doy un besito. ¡Felicidades de tu mamá! Lindo. Estamos contentos de tenerte, siempre lo hemos dicho. Sabemos que eres alguien que aporta mucho, que ha cambiado su vida totalmente y que aún así lo sigas haciendo bien. Que ahora te está tocando solita y aún así lo estás haciendo. Estás tratando de triunfar de las mejores maneras. Queremos que sigas sintiéndote cómoda, que sigas sintiéndote bien. Sofi no está aquí porque está en clase, pero estamos seguros que ella te ama como a nadie en esta vida y que es tu única compañía aquí y que siempre tendrá su apoyo. Sí, muchas gracias. La verdad, me duele ver a mi mamá a veces porque la veo tan flaquita. Pero sé que está dando la lucha a pesar de su baja de peso, de todo lo que ha cambiado. Sigue siendo mi mamá la que me da la fuerza, la que está ahí día a día. Sigue siendo la mujer honesta, la que me ha apoyado en todo siempre y la que me ha incitado a seguir mis sueños. Admiro mucho su valentía y cuando me pasan cosas siento que me siento egoísta al sentir pena o algo porque he visto su lucha a diario. La admiro mucho, te amo con todo mi corazón. Gracias por hacerme feliz, inmensamente feliz. Tengo una infancia maravillosa, tengo una familia hermosa, tengo una hija que amo con mi vida y tengo la vida que quiero. Pero porque ella me enseñó cómo hacer. Mamá, te amo con mi vida y sigue luchando porque sé que la vamos a ganar y esa batalla la vamos a ganar. Porque no tienes tú el cáncer, lo tenemos todos y todos nos queremos mejorar. Te amo mucho. Este regalito es especial, Carlitos. Dígalo, dígalo usted. Fernando, te quiero decir una cosa muy importante. La producción me ha pedido que te hagas extensivo estas palabras, decirte lo importante que eres para esta empresa, el cariño inmenso que te tienen las personas que trabajamos contigo, no solamente yo como tu compañero que tengo que verte en la tarde. No, si no, mentira. No, si no la gente de producción que realmente valora y se da cuenta que trabajas en la mañana, trabajas en la tarde, trabajas en la noche, lo haces incansablemente por tu hija. Pero también te quiero decir algo. El amor anda por el mundo sin pasaporte. Para amar a una persona a lo lejos, como amas a tu madre, no necesitas pasaporte. El solo hecho de ese corazón que late porque alguna vez ella te dio la vida, las va a unir hasta cuando se acabe este mundo y dos días más. así que lo único que te puedo decir es algo. En la vida cuando uno ama solamente deja que esa explosión caiga sobre las personas a las que va dirigido ese amor. Eres una gran madre, eres una buena hija, pero compañera eres excelente también. Bella, feliz día de las madres. Que te haya gustado la sorpresa y que sigas disfrutando del programa. ¿Ok? Felicidades, Fernanda. Tenemos una mamita más. Claro que venga, Pamelita. Pamelita, venga para acá. Usted también, una madre linda, jovencita. Tenemos una hija casi de la misma edad. ¿Sabemos cuánto? Yo al menos. Desde que empezamos a hablar y que me contaste que tenías una hermosa bebé casi de la misma edad de la mía por nueve días de separadas nada más. Siempre me demostraste que eres una linda madre y las ganas que tenías de entrar a este reality para trabajar por ella. Aquí está. ¡Mira la mami, preciosa! Y nos fue con la hijita de Pamela que le trae su regalito. Yo nunca me voy a olvidar la vez que ella me escribió y me dijo, Karin, ¿tú crees que haya la posibilidad de entrar a BVN? ¿Te acuerdas? Que ella tenía muchas ganas de trabajar y de poder hacer todo lo posible por darle lo mejor a su hija y gracias a Dios se dio la oportunidad de que puedas estar en este programa demostrando lo gran madre y gran competidora que eres. ¡Pelicioso! Estoy muy agradecida, la verdad. Yo sé que soy madre joven. Me ha costado mucho porque igual es algo nuevo. Uno, como tú dijiste, uno aprende a valorar a su mamá cuando ya es madre. Y quiero decirte, mamita, también invierto un saludo. Yo sé que no pudiste venir pero quiero agradecerte por siempre guiarme, por siempre apoyarme, por siempre estar ahí a mi lado. Muchísimas gracias, madre. Lindo, perfecto. Bonito, de verdad. Bella. ¿Quién es tu regalo? Déjeme decirle algo, mi querida señora Karin Barreiro. ¿Qué pasó? De Gómez, que los ganadores de esta prueba son los guerreros. Los guerreros se llevan en esta prueba contra el tiempo. Usted nos tiene excelentes recomendaciones. Claro que sí, mi querida Karin Barreiro, como siempre, para todas las personas que nos están viendo en casa. Hablando de las mamás y lo importante que es ese día los chicos han grabado sus cápsulas. Vamos a empezar con los primeros. Póngalos. Gladys, para mí, es todo. Ella es mi padre, mi madre, porque a los nueve años mi papá se separó de mi mamá, entonces ella asumió el cargo de papá y mamá. Tantas palabras, tantas cosas, tantos sentimientos que envuelven a mi mamá. Uno de ellos creo que es el valor de la constancia. Marlene significa para mí mi vida, resumida en una sola palabra. Es el nombre de mi mami, de la persona que me dio la vida y aunque me tuvo apenas 17 años y a mi hermana mayor de 15, era una niña creando a dos niñas. Sofí es mi alegría, Sofí es mi felicidad, Sofí son buenos momentos, son risas, son experiencias, es aprendizaje porque ella, a pesar de tener 5 años, me ha enseñado bastante. pueden haber muchas perlas pero la mía es especial y es como una piedra preciosa. Bueno, recién gracias a Dios fui a Cuba, la vi, estuve con ella 15 días, maravilloso, no me despegué de ella, no hice nada turístico, prácticamente me la dediqué hasta con ella, que mi objetivo en vez de ir a divertirme, en vez de ir a ver a mis amigos fue prácticamente a quedarme con mi madre. Entonces a veces estoy sola en mi casa y llego y no tengo con quien hablar, con quien conversar, entonces ahí en ese momento sí necesito me hablar. De mi hermosa madre es la fe, la esperanza, la paciencia a que todas las cosas siempre, siempre van a pasar por algo. Cuando ya yo crecí me di cuenta que mi mami cuando nos tuvo era una niña criando a dos niñas y ahí dije que se merece todo el mérito del mundo porque nadie le enseñó a ser madre y en la actualidad es la mejor. Si tú ya le pides perdón a mi mamá, le pediría perdón por a veces porque está la Sofía a su lado por ahora. Porque sé que Sofía es su mayor alegría. Nunca te quieres imaginar una situación en la que ella ya no esté. Entonces cuando ella se siente mal, créeme que a un hijo se le parte el corazón y espero no ser la causa de algunas lágrimas que ella haya borrado. Yo creo que el momento más doloroso para mi mamá fue el día en que mi papá nos tuvo que dejar. Fue un día horrible. Son los peores días, años de nuestras vidas, creo. De que cada quimioterapia, cada pinchazo, cada operación, siempre tu motor hemos sido nosotros y te lo agradezco en el alma porque no estoy preparada para estar sin ti, porque todavía me siento unidia, porque todavía quiero llegar a la casa y comer la comida tu comida y porque quiero que sigas conociendo tu nieto. Belén y la competición instantánea. ¡Sedale! Ahí está, mira, la triunfía bestia, ¿eh? Los temas pendientes siempre son importantes aquí en Belén y descubrir cosas como de Melanie o de Ricardo también es súper chévere. Claro que sí, por supuesto. Y ahora, tenemos a estas dos mamitas hermosas con sus hijos. Oiga, pero cuénteme una cosa, ¿cuál es la peor diablura que hizo su hijo cuando era un muchacho? Porque yo me imagino, a ver, hay una cosa que hay que reconocer y es que aquí de todos los chicos tenemos a dos cubanos, tenemos a Ricardo y tenemos a Vincent y son terribles, de verdad que son, o sea, son traviesos, son buenos chicos pero son traviesos y andan siempre contentos y alegres. ¿Qué era lo que tú dijiste, Dios mío? Bueno, yo sí tengo que decirte que usted sabe, los caribeños somos gente que tenemos sangre en las venas para todos. Pero él me ha hecho dos diabluras. A ver. Bien buenas. Una, en Cuba hay algunos lugares donde se hace como unos de poes para el agua, cuando llueve. Ya. Y yo lo tenía siempre muy controlado. Definitivamente siempre fui así, ya no. Y de pronto veo hacia lo lejos, mi casa queda como en una lumita bien alta y el desfueve quedaba como bastante lejito pero se veía. Más abajo yo veo como como alguien que estaba remando en una balsita y yo miro allá y digo, mire ese loco, ¿cómo puede ser alguien allá adentro que se ha metido? No puede ser posible cuando alguien que está al lado mío me dice, oye, por la figura a mí me parece que es tu hijo, y yo le digo, ¿cómo que mi hijo? Fui corriendo hasta allá abajo por la cerca aquella. ¡Hace! ¡Hace por ti! ¡Hace me vas a morir! Créeme, me entró un ataque de nervios pero el delito se fue remando durísimo pero para el otro lado salió por un hueco de la cerca y me estuvo corriendo con una chancleta yo no sé hasta que ya él se cansó y yo me cansé también de andar a racer y entramos junto a la casa y le dije, por Dios, te lo suplico, me has hecho llorar, me he quedado sin voz. Yo, créeme que me entró el temor de la vida porque pudiera haber pasado para él, mami, solo estaba con un cuadro de plumafón remando, él feliz. Él solo estaba remando, no sabía que estaba peligrosísimo es que justo me había visto la película Piratas del Caribe pues. Ya vas a ser de esa época, hasta haber visto a Popeye andando en esa. Yo creo que es ese tema, que como allá se habla mucho de los balceros y que lo hacen esas cosas de plumafón para él no era un peligro, para él era normal. Ok. Y la otra es que yo en mi casa me he hecho tener de todo, conejos, nicoteas, periquitos, de todo he tenido en mi casa. Y se encaprichó en tener una chiva. Y yo decía, José Ricardo, yo no puedo más, ni un animal más. Ya está bueno porque al final me toca todo eso, limpiarlo, mantenerlo yo. Pues tanto Dios que trajo a un vecino que tenía una chiva inmensa, vieja, yo no sé cuántos años, cuando yo siento, estoy en mi casa haciendo las cosas y siento, ¡Bah! ¡Durísimo! Y cuando me asomo una ventana allá venía subiendo José con el vecino y con la chiva puesta. Y el vecino, por favor, no sea malita, déjelo que mire que todos los días va donde está la chiva tendencia. O sea, él se había apoderado de la chiva del vecino. Así. Y el hombre atrás de José Ricardo dijo José Ricardo y me dijo, mire, yo, como es el que la quiere, aunque sea, déme 20 pesos cubanos que yo le dejo la chiva. Bueno, yo ante aquello le dije, ya hijo, tú quieres chiva, tú vas a saber. Al otro día, a las 8 de la mañana, José Ricardo arrancó con su chiva a devolverla porque no nos dejó dormir en toda la noche berreando la chiva. Ok, perfecto. Pero bueno, son historias bonitas, son historias bonitas de la inocencia de los chicos, ¿verdad? Quiero que sepas una cosa, los chicos todos son maravillosos. Su hijo Ricardo es una persona muy bonita con un corazón muy, como varón. José Ricardo tiene un corazón muy grande, es un gran chico. De verdad, usted ha hecho un trabajo magistral criando a este muchacho, lo ha hecho con muchos valores. Yo debo decir algo, definitivamente las mujeres desde que nacemos vamos con algunas desventajas y ser madre en estos tiempos es bastante difícil por todas las cosas que en nuestro entorno a veces se viven con otros chicos, es bien difícil, pero doy las gracias por tener el hijo que tengo, definitivamente es un chico muy amoroso, muy cariñoso, nunca me ha dado problemas y me siento muy curiosa porque a los 24 años ha logrado cosas que yo a su edad todavía no había logrado. Pero creo que es el camino que hemos enseñado de alguna forma. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y la mami de Melanie. Oiga, qué lindo que es ver a Melanie preocuparse y estudiar y destacarse porque le voy a decir una cosa, no todo el mundo y se los digo yo porque yo tengo 17 años haciendo esto, no todo el mundo tiene el valor y la fortaleza de hacer esto y estudiar al mismo tiempo. Y claro, se ha logrado una carrera como la de Melanie. Es muy difícil, pero su hija lo ha logrado. Cuéntenos algo acerca de Melanie. ¿Cómo era Melanie cuando era chiquita? Y cuéntenme una cosa, ¿qué pasó cuando por primera vez vino algún muchachito a querer pretender el amor de su hijita? A ver. Bueno, cuando Melanie era chiquita era una niña muy obediente. Muy, todavía soy, bueno, todavía es, muy estudiosa. Ella cuando tenía cinco años sufrió un accidente y... ¿Qué pasó? Cuéntenme. No. Ella se vino del lavadero del pañón y se cae. Se abrió. Se cortó. Se desangró mucho. Pero aún así ella decía, mami, déjame nomás, ponga una curita, ya no me pasa nada, pero tuvimos que llevarla a la clínica y todo eso. Y aún así, cuando tenía que ir a la escuela, porque le dieron permiso, porque no podía, ella iba a escuchar clase solo. Y las preguntas que le hacían a los otros compañeritos ella las respondía. Entonces, el señor sí me ha premiado. Yo tengo cinco hijos y él me ha premiado con esta niña maravillosa, la amo con mi vida. De ahí, traviesa no, traviesa no, engreída sí. Engreída sí. Ok, perfecto. Traviesa, no engreída sí y, por supuesto, muy, pero muy inteligente. ¿Qué es que pasa? Permiso, el señor Vera está que, está inquietísimo. Escúchamelo, muchachos, yo soy inquieto. Escúchamelo, muchachos, le voy a hacer una pregunta a la mamá y la van a responder ellos. ¿Qué es lo peor que ha hecho Melo, mi señora? ¡Qué es lo peor que ha hecho Melo, ¡Qué es lo peor que ha hecho Melo, ni besarse con Rutia, no, no! Pueden sentarse, por favor, mamitas, y seguir disfrutando. Así vamos conociendo, hay que ponernos un poquito románticos y poder saber todo lo que pasó en la niñez de estos chicos junto al Día de las Madres. Pero ahora, ahora, mi querida Karim Marreiro. Tenemos un mensaje de uno de nuestros compañeros del programa que nos pidió no estar esta noche aquí en BLN, pero entendemos, nosotros entendemos totalmente, apoyamos siempre, tratamos de que nuestros compañeros se sientan cómodos, él no se sentiría bien este día aquí en el programa y nosotros entendemos totalmente, respetamos tu posición, respetamos tu decisión y tú sabes que aquí siempre vamos a estar para poder abrirte los brazos, darte un fuerte abrazo y quererte mucho. Él igual ha dejado un mensaje para poder compartir en este programa que él espera pueda llegar a su mamá. Estamos hablando nada más y nada menos que de Alex en León Paredes y el video para que lo vean todos ustedes a continuación. Hay muchas personas, hay pocas personas en las que yo amo y tú eres una de esas personas. Si yo pudiera dar todo este momento a mí, todo lo diera, todo. Si yo me quedaría sin mi nombre, lo diera. Estar con mi mamá, por un día más que sea, por un día. y que me pueda dar un gran abrazo. Es si yo pudiera entregar todo lo diera. Lo diera por ese momento. Quisiera que mi madre esté libre. Poder disfrutarla ese momento. y ahora en este día de las madres lo más probable es que no pueda ser contigo. Pero quiero que sepas que te amo con todas mis fuerzas. Que tienes aquí un guerrero. Que pase lo que pase, tú eres mi madre la que me dio la vida y solo por ese hecho y estoy agradecido contigo. Te amo y que Dios te bendiga. Estar ahí es solamente para guerreros y tú eres una guerrera, mi amor. Bueno, es fuerte lo que acabamos de escuchar de Alex y repetimos. Alex, nosotros se creemos muchísimo. Conozco tu historia, conozco por lo que estás pasando. Difícil y mentirte sería entenderte porque no he cruzado ni atravesado una prueba tan difícil como esa, pero yo creo que tú sí eres un vivo ejemplo de todos los jóvenes y de todos los hijos que se encuentran con la posibilidad de correr a los brazos de su mamá para abrazarla así sea una vez a la semana. A veces tenemos como prioridades otras cosas que solo se atraviesan en nuestro mundo. A veces entregamos la vida por otras situaciones que solo se atraviesan en el mundo y nos olvidamos que en realidad por quienes debemos luchar y amar como tú estás diciendo que amas a tu mamá y como yo sé que lo haces y todo lo que has hecho por tratar de estar junto a ella y siempre tratar de verla bien yo te puedo decir que eres un vivo ejemplo y que espero que ese mensaje que tú has dado este día de las madres lo tomen muchísimas personas que las han dejado a un lado no las han valorado por dedicarle su tiempo repito a cosas que solo se atraviesan en la vida. Claro que sí estoy completamente de acuerdo a Alex le puedo decir muchas personas son incomprendidas muchas personas dicen ay pero ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué eres así? Uno nunca sabe el dolor que las personas llevan por dentro nunca sabe las grandes batallas que ha tenido o que tiene que luchar y que pelear la verdad es que siento una muy buena vibra de Alex y me parece que bueno es respetable su posición de repente a lo mejor este programa en vez de hacerle un bien lo iba a lastimar la producción con la que trabajamos es tan considerada que dijo bueno ¿sabes qué? Alex te comprendemos puedes ausentarte pero hay algo muy importante se lo decía Fernanda el amor no tiene pasaporte el amor no tiene fronteras y lo más importante de todo es lo que sientes en tu corazón Alex te respetamos te queremos y por esta gran batalla te decimos esta es tu familia te queremos mucho y te apoyamos en lo que necesites realmente ¿sabes que aquí siempre estarán las respuestas a cualquier duda? tenemos unos jefes magníficos y todos sabemos que contamos con ellos y siempre nos lo han demostrado así que aquí seguirá siendo tu segunda casa claro que sí usted lo ha dicho mi querida Karim Barrero y como siempre tenemos excelentes recomendaciones muy bien continuamos con este programa ¿qué es esto? a ver oye ¿qué es esto? oye hay una persona ahí adentro por Dios no, no hay nada no hay nada es una almohada no, es Jocelyn por el amor de Dios oiga tenga la bondad Jocelyn salga modérese modérate Jocelyn no le des chance no le des chance a los chicos que después ¿qué pasó? un saquito más pequeño ok mi querida Karim Barrero programa especial del Día de la Madre le estamos pasando lindo, hermoso y tenemos muchas más sorpresas para todos ustedes y ahora nos vamos con Corre y Canta de Elementos Corre y Canta perfecto ahora sí mi querida Karim estamos con los equipos los sacos va a arrancar Jocelyn Encalada López que se ve las caras con este pica macho esto arranca la cuenta de 5 4 3 2 1 ahora corre 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 y canta ¿qué ha hecho? tiene que ponerse sombrero corre y canta de Elementos tiene que ponerse sombrero mexicanas de cumbia y sol luego me mata macho de corazón morada mexicana no no se la sabe no se la sabe en primer lugar ella tenía que llegar con el taco puesto y eso estaba cercano cante cante a ver ya pónganme la nueva locura locura que me hace herida pura caña puro amor amor a la mexicana de cumbia tabaco y ron despacio y luego me mata me cura tabaco y ron ¿qué? no no vale me cura tabaco ¿cómo? oiga no sea inconsciente ¿cómo va a decir que el tabaco y ron la cura? tequila tabaco y ron por favor es mucho alcohol entreverado ya ya es mucho vamos pero antes mi querida Karim Barreiro Cristóbal venga por favor Cristóbal el principito venga el principito de todas las mamis bueno déjeme decirle que tenemos algo que queremos que vea sabemos que esta que esta noche es un poco difícil porque bueno quisieras estar junto a tu mamita pero te tenemos algo especial ponle play hola hijo querido aprovecho esta oportunidad que se me da para enviarte un mensaje un saludo y en este día especial de las madres que tu me hiciste madre por primera vez quiero decirte que te quiero que te extraño mucho y te deseo lo mejor de este mundo supe que en Ecuador te habían recibido muy bien me alegro sigue así hijo mío con hartas ganas con harto power con mucho ánimo te quiero te extraño un beso suerte que bella acá anda gritando la suegra dice la suegra por acá están diciendo la suegra del Ecuador pero la televisión nos ayuda a romper fronteras y a viajar muchos kilómetros en cuestión de segundos que le quieres decir a tu mamá nada que la amo mucho que la extraño que vine de un encierro y luego irme a otro país entonces no he podido compartir mucho con ella y en eso igual me da pena porque teníamos somos muy apegados como familia entonces tenerla lejos igual me afecta bastante así que nada decirle que la amo mucho la extraño pero está luchándola eso es importante un abrazo grupal para el principito y a la mamá del principito le mandamos un abrazo un beso a la distancia señora crea usted un buen chico está aquí trabajando y está haciendo las cosas bien excelente gracias a ti gracias a ti por estar aquí ay que romántico este programa nos vamos a un chibiribiri y ya volvemos con más de BLN la batalla del siglo programa especial de Lía de la Madre Anely wow o sea si el nombre Anely desaparece de mi vida hay dos Anely mi mamá y mi hermana si uno desaparece cualquiera de los dos creo que se me va a media vida Claudia guerrera fuerte madre incondicional he heredado a mi mamá el negocio ser inteligente nunca cansarse y saber salir adelante para mi el nombre Laura es muchas cosas bueno para empezar es protección es Laura es una parte de mi de verdad que de mi mamá yo a veces no quería no quería admitirlo porque a veces yo digo mi mamá está loca pero digo ¿por qué me hace esto? qué vergüenza pero después yo me doy me autoanalizo y me doy cuenta de que soy igualita a ella abriendo la cortina se topa con el ladrón frente a frente así tal cual lo vio así lo vio así lo tuvo así y creo que mi mamá fue tan valiente que el que se asustó fue el ladrón y no ella y me acuerdo que mi mamá fue cogió un bate nos cogió a mi hermana y a mí nos metió en un cuarto y nos dejó en el cuarto y ella salió así como que si fuera el hombre de la casa en ese momento a defendernos cuando yo tenía 16 a 13 años en esa etapa mi mamá y yo teníamos muchos problemas que en serio disculpa mi mamá te hice llorar muchas veces por mis rabietas si tuviera que pedirle perdón a lo mejor sería por ¿por qué no he sido tan allegado a ella? mi mamá tenía una Harley y iba a mi colegio en esa Harley manejando la moto y después ahorita que me compró una moto y digo que soy tan parecida a mi mamá intenso eso de mi mamá de acá a la China no, yo con mi mamá somos muy parecidos en la forma de ser yo creo que el tono de voz también mi mamá para mí lo es todo es parte de mi vida parte de mi corazón aún así hay días que no la vea igual ella siempre está, siempre mi familia está en mi mente mi mamá creo que heredado su carácter mi mamá siempre me dice tienes un carácter horrible malcriada y yo mami me criaste también yo soy tu hija salía tu carácter y me queda viendo así malcriada y se mira nomás todo lo que has hecho en la vida yo lo veo reflejado es como es como así mi ejemplo a seguir yo quiero hacer todo lo que tú has hecho y quiero crecer de la manera que tú has crecido indiscutiblemente soy tu hija así que por ningún lado puedo ser adoptada así que te amo por ser mi mamá y por todas las lecciones que me has dado en la vida perdón por no hablar mucho puedo a veces estar en mi mundo y no y no hablar no lo amarla a veces me cuelgo con las cosas a veces soy un poco egoísta y quiero decirle también a mi mami Berta que lo que más disfruto de ti son las comidas que me haces y que te amo mucho listo continuamos con el programa de las madres y ahora si tenemos a la mami de Stefano y a la mami de Karen Carlitos le tiene una pregunta importante a usted señora es una pregunta que realmente yo me la he venido haciendo desde que la conozco a su hija que por cierto es una gran chica dígame ¿en qué academia aprendió inglés Karen? porque eso es un misterio ella habla un inglés es muy pequeña ella me metía en muchas cosas bueno buenas noches con todo primeramente Ecuador y la verdad que esta niña yo no sé dónde es que he aprendido ese inglés Dios mío yo me quedo también sorprendida de ver cómo habla inglés no sé si vale preguntarle la peor travesura que ha hecho Karen pero seguro ha hecho como Mir cuéntenos una la peor travesura bueno ella de pequeñita los piecitos de ella eran chuequitos todavía todavía y yo le compro yo le compro unas gotitas para arreglarle los piecitos y cada que se las ponía se las orinaba esta niña y le paría uy y las gotitas se fueron haciendo como cachos se les fueron horribles se hicieron esas gotitas y cuando se las sacaba lloraba ella mami no me saques las gotas pero mamita esas gotas ya están orinadas mi amor no me importa lo importante mami es que quiero mi gotita que te hacía pipí en las gotas que horror mira te voy a decir dos cosas eres una buena chica tu mamá lo sabe es una niña con un corazón muy lindo transparente y es muy jovial se esfuerza mucho porque la verdad es que usted dice que tenía los pies chuequitos todavía los tiene no baila nada pero créanme que cuando se dedica hace unos shows espectaculares bueno ¿saben por qué sacó los pies chuequitos? el papá de ellas fue el arquero de Barcelona Walter Guerrero y mi esposo tiene el pie chueco entonces cada que le tocaba a él patear una pelota y se iba de lado y yo le decía a mi esposo mira de los pies a tu hija mira quién heredó tus pies el cual culpable está bien lindas anécdotas y ahora la mami de Estefano la mami de Estefano Estefano es terrible ¿qué le preguntamos a usted? Estefano es el sol de su casa y eso lo sé porque porque lo he visto he visto como las veces anteriores que ha venido su familia todo ese amor que le dan la verdad es que es el engreído cuénteme cuál es la peor travesura que le echa el señor Estefano Navas bueno aparte de tatuarse que casi me muero porque no me gustan los tatuajes no una vez en el colegio me llamaron siempre había sido un excelente alumno conducta 19 conducta 20 y cuando llegué me dijeron venga acá señora entonces le digo ¿qué pasó? algún premio me van a dar ¿no? no premio no le vamos a poner 14 en conducta ¿cómo? 14 no eso no lo voy a permitir ¿y por qué? porque él por ser amigo de los otros le dijeron mira ven lanza un marcador al ventilador para que se pinte el techo y él fue y lanzó el marcador al ventilador y le dije es verdad se explotó esa pluma y se pintó todo el techo quedó horrible ¿qué? oye tú has sido terrible y todos los alumnos quedaron con pecas negras en la cara no tú eres demasiado ¿sabes lo que me dijeron? está bien muy bien no le vamos a poner 14 pero el joven tiene que venir a pintar las paredes y efectivamente fue a pintarlas con otro señor que tuve que contratar porque el techo este no sabía pintar está bien terrible está bien ¿qué le hizo? lo castigó después del sí sí le metí dos correales dos cablizas con un cablizas dice ok muy bien muy bien vamos a continuar ahora sí invitarlas a que sigan sonriendo con estas chicas que a veces están más locos que lindo Agustín Agustín Ríos es loco usted tiene que aguanta aquí no importa no importa usted está aquí bien parado dando todo por el programa también tenemos algo para usted vamos Agustín si tengo que hablar de vos cuando viniste sos tal cual sos hoy fuiste de chico esperado divino contador desde siempre un compañero único Agustín un muy 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 gran beso desde acá para alguien muy muy especial para su madre que lindo ahí está tomada a mí Gile Aldo no ella sabe que la quiero mucho a pesar de toda la distancia sé que ella pasa por momentos muy difíciles está todos crecemos todos los hijos se terminan yendo algún día a su casa en mi caso me fui muy lejos no la puedo tener cerca igual ella sabe que todo este esfuerzo es para cumplir mis sueños lo que yo quiero y sé que ella me apoya todo todo completamente todo lo que hago y sabe que la quiero un montón un montón y la extraño muchísimo a pesar de que muchas veces no lo decimos muy seguido más por rebeldía o por hacerse el duro o por cosas así pero ella sabe que la amo que la extraño un montón y que voy a estar ahí cuando ella me necesite siempre siempre que me necesite voy a estar y y bueno está bien pronto pronto podremos estar juntos seguro que sí tú sabes que va a ser así quédate tranquilo y fuerte fuerte entregar lo que siempre sabes dar que es mucho cariño para el público y un excelente talento que es lo que más valoramos cierto es ahí está tu sorpresita ahora tenemos el siguiente grupo de las cápsulas de los chicos que hablaron sobre este hermoso día de las madres y después de eso nos vamos a un chibirirín ya me espera como yo siempre lo he dicho ella para mí es un ejemplo de superación es la que me ha acabeteado todas mis locuras y también es la que me ha apoyado en todos mis sueños reina reina significa el nombre de una reina para mí porque o sea mi mamá para mí es todo entonces yo digo reina es como buses celestiales para mí Marcela es la primera mujer de la cual me enamoré es un amor que siento hasta el día de hoy realmente yo sí yo sí pensé que en este día de las madres no o sea bueno no le íbamos a tener a mi abuelita porque realmente sí estaba muy mal yo sí pienso que mi mamá es muy fuerte por eso porque al saber tú que tu mamá tiene leucemia tú te desgueronas mi mamá es una guerrera mi mamá es yo creo que es la mujer más fuerte de este mundo la paciencia mi mamá es una mujer muy paciente muy paciente es un ángel como les dije ella me ha aguantado todo a mí a mi papá a mis hermanos o sea ella tiene ganado el cielo la verdad soy un poco egoísta en ese sentido yo casi velo por mí mismo entonces me gustaría tener eso que ella tiene para ayudar a las personas lo que más admiro de mi madre es que es es incondicional en todo sentido o sea es muy entregada a lo que son sus hijos más que cualquier otra cosa ella sabe que yo nunca le voy a dejar de pedir perdón por todas las cosas que le hice porque yo sé que yo hice sufrir mucho a mi mamá mi mamá solo fue una vez a mi colegio porque yo fui a suerte la alegría pues hay que más me puede pedir ni más en ese tiempo fue mejor de navidad de cumpleaños hasta el fin de año quiero decirte mamita que te agradezco por todas las cosas que me has brindado por el apoyo la vez que yo vi llorar a mi mamá fue adentro de la penitenciaría cuando ella entró ahí yo la vi llorar y esa vez fue la vez que me marcó de ahí para acá yo creo que cambié mi mi modo de ver a mi madre como estoy a distancia es que les vaya a pasar necesitan de mi ayuda y yo no voy a poder contar conmigo ese es mi temor en estos momentos cuando estoy lejos a veces me pongo en el lugar de ella porque sé lo que ella siente como hija que su mamá no esté bien pero yo sé que yo sé que vamos a salir de esta mamá te amo muchísimo en serio mami gracias gracias por todo lo que has hecho por mí gracias por saberme criar gracias por por darme la vida ya mi hija mía meli coloma quiero decirte que me voy a forzar cada día por ser la mejor mamá del mundo te extraño mucho es difícil a veces estar lejos incomunicado pero nunca se te olvide que te amo mucho Jenny para mí es una mujer de responsabilidad una mujer que yo he dado siempre mis expectativas una mujer donde la veo como una figura a seguir y a luchar porque gracias a ella yo creo que soy lo que soy mi mamá para mí es mi vida es todo todo lo que esta mujer es hoy en día es lo que ella ha hecho mi abuelita bueno mi abuelita se llamaba Irlanda es un sentimiento muy pero muy que va más allá de todo quien es Angela es mi todo o sea es la persona más importante en mi vida mi orgullo completo yo amo a mi mamá es mi adoración junto con mi hermana y yo daría todo por ella dos trabaja ella y comemos gracias a ella yo digo mi mamá nunca pierde la fe nunca pierde esa esperanza nunca pierde esa gana de decir no no te preocupes que todo se va a solucionar deja que venga un cliente y comemos creo que he heredado a ella el trabajar mucho sobre todas las cosas el apoyar siempre a tu familia tu familia no solo quiere decir la gente sangre sino las personas cercanas la vez que yo más me acuerdo que ella lloró que ha sido la única vez que yo la he visto llorar así fue cuando Giuseppe se enfermó fue la vez que ella estaba pero Dios mío que yo yo nunca la vi llorar y decía una mujer tan fuerte cómo puede estar así tan quebrada y esa vez cuando murió mi abuela fue la primera vez que la vi a ella muy desconsolada muy adolorida y la vi como se derrumbó mi hermanito falleció casi a los 15 días de nacido no se le abrió una válvula del corazón y no pudo respirar y yo de lo poco que me acuerdo porque tenía 5 años mi mamá si lloró obviamente pero como que ya estaba preparada para eso fue un tipazo fue la yo creo que la mejor persona y la persona que hizo más feliz a mi mamá él lastimosamente falleció de cáncer y fueron dos años que mi mamá estuvo al lado de él entonces es como la persona que siempre siempre necesitó y se la quitaron tú sabes que nosotros los hombres somos unos coñones hacemos hijos cuando me casó mi papá y su hijo y puff como un mago se desapareció pero ¿quién estuvo ahí? mi mamá que te extrañaré por más que no tengamos todo el tiempo el mundo para estar juntos ni hablar pero te lo agradezco a ti y a Giuseppe yo creo que lo mejor que tú me pudiste dar es Giuseppe y Marcela y eso a mamita linda linda mi mamá linda linda a mi abuelita creo que hice cosas y quisiera que estuvieras aquí presente he hecho más mucho 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 más de lo que de lo que quizás hubieras hubieras querido y estoy muy agradecido por eso porque ella siempre 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 se portó muy bien con nosotros y la persona que yo más quiero en mi vida tenemos una artista invitada para que venga a cantarle a estas hermosas madrecitas de las que estamos agradecidas que puedan estar en este programa especial de las madres para ustedes Karina Torres bienvenida a BLN en esta noche especial Karina bienvenida por favor deléjanos deléjanos con tu voz muchas gracias bueno como siempre mi segunda casa como siempre he dicho canal uno siempre me abre las puertas y les digo una cosa chicos que todos ustedes son está en primer puesto en primer lugar para mí ustedes son los mejores así es que como es el día de las madres como es el día de las madrecitas bellas vamos a dedicarle con mucho cariño este tema para todas estas madres hermosas y para mi madre allá en milagro y para todas las madres del mundo que Dios me las bendiga en este día ojo y no solamente el día de las madres este domingo así es es todos los días del año aménla mientras la tenga viva porque muerta ya nada que ver así es que vamos a cantar dice así sí ajá abracen a sus madres besos a mi madre va este canto hoy que estamos de alegría hoy por ser día de tu santo hoy por ser día de tu santo yo te canto madre mía te regalo esta canción a mi madre yo le entrego alma, vida y mis amores a mi madre yo le entrego alma, vida y mis amores y llanto madrecita de mi vida y te pido madrecita que me des tu bendición yo te doy mi corazón y te pido madrecita que me des tu bendición reina de mi mundo y al final aunque no estés conmigo yo sabré que siempre estarás aquí en mi corazón soy el hijo más humilde que no ha tenido riquezas y con ella no hay pobrezas pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobreza y un ramillete de flores a mi madre yo le entrego alma, vida y mis dolores a mi madre yo le entrego alma, vida y mis dolores yo te doy mi corazón y te pido madrecita que me des tu bendición madrecita de mi vida yo te doy mi corazón que me des tu bendición que vive el día de las madres muchísimas gracias Karina por estar con nosotros Karina como siempre tu presencia aquí maravillosa a estas madrecitas que Dios las bendiga siempre las tenga siempre con vida y que sus hijos nunca las van a dejar de amar incluso más allá de la eternidad mami, te amo y ahora yo también muchísimas gracias que pasen un lindo fin de semana feliz día de las madres a todas ustedes que siempre nos siguen ¡Chao! ¡Ecuador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!